Pues yo creo que esta va a ser la buena. ¡Ey, ey, ey! ¡Cocinillas! Un momento. Un momento que desde aquí me veo mejor. ¡Ey, ey, ey! ¡Cocinillas! Bienvenidos a Cocina Fácil. Yo soy Juanjo. Como os prometí, este mes me iban a mandar una cajita con diferentes productos. Y al menos con uno de ellos me gustaría grabar alguna recetita. Si es posible. Así que ha llegado ya ese día. ¿Qué cajita es? ¡Ey, ey, ey! ¡Mirad, mirad! De Gustavox. Esta cajita, pues quisiera todos los meses, mandan una cajita al mes con diferentes productos. Unas veces vienen más, otras veces vienen menos, según el coste de la caja. Así mandan más o menos. Así que nada, vamos a abrir mi primera cajita. Mira que me fastidia los focos en las gafas. Pero bueno, es que si no, no veo. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos. Voy a sacar la que corta. Estoy deseando... A ver, así con cuidado. ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora, vamos a ver. Y ya... Estoy nervioso. Ya pierde los reyes malos con las cartas de Gustavo. ¿Se me oye? ¡Sí! Sí, parece que se me oye. Vamos a ver... Vamos a ver... Mira por dentro cómo ve. Mira. Así, con un papelito. Vamos a ver. ¡Qué chulo la pegatina! A ver si funciona. Justo lo que estabas esperando. Mira. ¡Mira la pegatinita! A ver, se va a ver... Se va a ver de aquella manera, pero bueno. Bueno, eso. A ver... Ya lo primero que he visto, se queda pegado aquí. A ver qué pone. El bocadillo feliz. Comer debe ser divertido. Por eso la creatividad y el placer van de la mano. Aquí, pues, una foto. Y esto creo que es... O no. Caja de agosto. Pues no lo sé. Bueno, yo voy a ir sacando cosas. Tendremos ese panfletito. Madre mía. Pues yo creo que sí va a ser... A ver... Sí. Sí, señor. A ver, a ver... ¿Voy a poder cocinar con algo de esto? Bueno. ¡Haremos lo que podamos! A ver, aquí tenemos... Ahí se ve bien. A ver... Ahí. Esto es... Esenza. S.Pellegrino. Sabor de naranja dulce y frambuesa negra. Esta es un agua con sabor a naranja, dulcecita y a frambuesa. Oh, esto fresquito tiene que estar. Sí, 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 sí. Vamos a ver qué más tenemos. Pues aquí tenemos... Pistachitos. Los pistachitos. Que están muy ricos los pistachos. Los pistachos son súper sanos, ¿eh? Esto ya no es tan sano, pero está muy bueno también. Cacahuete a la miel y sal. Mira. A ver. Voy a tener que enfocar esto un poquito más para acá. A ver. Si hago así. Y así. Ahí. Así. Lo vemos. Chachipinuri. Juan Pelotilla. A ver. Eso me hace falta aprender a cuadrarlo con la cámara. Ok. Jolín. Jolín. Sí puedo cocinar con algo de lo que acabo de ver. Lo que pasa es que justamente lo que puedo cocinar es la receta de esta semana. Pues mirad. Aquí tengo diferentes paquetitos de cereales. Este de Crunch. Chocapig. Cookie Crispy, que no se lo ve. Y aquí. Mmm. De Squeak. Más chocapig. Y Lion. Qué rico. Vienen seis cajitas. Seis cajitas pues de una ración me imagino que sea. Lo que pasa es que yo todo me lo como en una llanta. Ja, ja, ja. A ver. Mirad lo que os decía. Caldo con sofrito aneto. Este caldo. Sin lactosa, sin gluten y sin huevo. A ver si puede tomarlo mi peque. Mi hija. No, mi peque. No, mi hija mayor ya. Que es alérgica a la proteína de la leche. Rápido. Sofrito. Bueno, luego pues lo miro. Luego pues lo miro más detenidamente. Pero con este caldo se hace un alfileguau de flipar. Bueno, lo utilizaré para hacer otro tipo de alfileguau o de arroz. Ya veremos. Vamos a valerme con esto. Me vale. El día que haga la receta con esto. Lo vais a ver. Y os voy a decir lo bueno que está. Qué señorita. Bueno. Aquí tengo un paquetito de mentos. Mentos. Pure. Fresh. De chicle. Aquí tengo... Junior Pio Pio. Es un paquet extra cremoso. Mirad. Con lo que me gustan a mí los paquetes. Pero a mí me gustan los paquetes comer menos. Pero con la cuchara. Qué rico. Mirad. Eh, pues está chulo. Sí señorita. Aquí tengo dos bebidas. Una es de manzana, pera y el baricoque. De este estilo. Me imagino que esto será tipo yogur de para beber o algo así. Y aquí tengo otra de fresa y plátano. Esto está bueno sí o sí. Mirad las dos. Mirad. Mis nuevos pendientes. Es un... ¿Qué me digo yo? Para picotear pero en plan venano. Mirad lleva... Parece zanahoria. Nago parece. Mirad. Es que viene en inglés. Lleva chips de chirivía, remolacha y zanahoria con sal marina. Oye, y si alguna vez queréis que os enseñe a hacer chips de estas en casa. Decídmelo, ponédmelo en los vídeos. Perdón, en los comentarios. Por ahí abajo. Por aquí abajo ponédmelo. Y luego tenemos otra. A ver, aquí como no vea en castellano. Patatas fritas al toque de sal marina. Porque estas son patatitas fritas. ¿Qué es eso? A ver. ¿Por qué todo lo que está rico es lo que más engorda? Decídmelo. Mirad. Aquí en España le llamamos lenguas. Lenguas de azúcar. Ay, madre. Qué rico. Y... Stick Rainbow. Stick de arcoiris. Mirad. Oye, pues esta caja tiene... Un huevo de cosas. Es decir... Porque no que te diga cosas de huevo. Que a lo mejor... Alguna de las cosas te quita de los huevos. A ver... Mirad. Esto... ¿Sabéis lo que voy a hacer? Mirad, mirad. Esto tengo que hacerlo. Sí o sí. A mí esto me gusta. Mirad. Con leche fresquita. Cocinillas. Os tengo que dar envidia. Esto puedo cocinarlo con un tazón de leche y metiéndolo dentro. Que todo esto es comida... Esto engorda mucho. Creo que está muy rico. Qué bueno. Ah, bueno, sí. Esta también es diferente. Otra botellita de agua. De sabor mandarina y fresa. Uy, qué rica. Está fresquita ya... Uy, está mirando la pantalla. Ya os contaré qué tal están. Porque... Tienen buena pinta. Desde luego. Entonces hemos dicho, cocinillas... Que puedo cocinar con el caldito. Bueno, cocinillas. Con esto voy a hacer la receta. Eh... ¿Qué queréis? Fideos o arroz. Si queréis fideos finitos o tamaño mediano. Ya lo que me digáis vosotros, hago. Y se supone que esto es con marisco. Pero es que justamente la fideua que voy a subir mañana... Es de pulpo y gambas. Además, una de las gambas más ricas. Y me quedo... Pero bueno... Lo que voy a hacer... Yo qué sé... Con calamares... Y sepia... Y... Un pescadito más por ahí... ¿Qué me digáis vosotros? A ver, ¿con qué lo hago? Decidme con qué lo hago la fideua. Dejádmelo aquí en los comentarios y... Según lo que me digáis, así hago. Bueno, cocinillas. Me vienes feliz ya. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos, pinchad en la campanita, dadme un like, compartidlo con vuestras redes sociales, con todas. Con todas, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Bueno, cocinillas, mía, ya me estoy preparando para hacer así. Nos vemos en el siguiente vídeo. Besitos. Para todos, para todas. Y para todas y para todos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Bescao! Ah, no, esperad. Solamente quería recordaros una cosa. Que lo que veis en este canal no lo vais a ver en ningún otro lugar. Al menos aquí en España. Y en otros países, pues seguramente. Pero aquí en España el más simpático soy yo. No me lo podéis negar. Vuestro cocituber, Juanjo. Os da las ganas por estar ahí. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Pescao! A lo mejor cambió la banda sonora. Y alguna cosita más. ¡Adiós! Suscríbete y pincha en la campana.